En el video del día de hoy iniciaremos a hacer los ajustes, las transformaciones sobre las bases a las que nos conectamos en la sesión anterior. En este caso vamos a hacer algunas transformaciones puesto que nuestra fuente de datos como tal no tiene muchos datos, no son muy extensas, no tienen tantas columnas y de hecho pues los ajustes que vamos a hacer son ajustes muy sencillos. Los vamos a mostrar, voy a ir a la vista de datos para que nos hagamos una idea de la información que tiene esta tabla y acá por ejemplo si nosotros venimos a la tabla de recursos humanos pues nos vamos a topar con algunas cositas que tal vez a nivel de forma me convendría modificar. Un ejemplo de esto, la columna género. La columna género dentro de la tabla de recursos humanos que identifica pues el género de cada uno de los empleados tiene registrada una M o una F. Entonces ¿qué sucede? Pues puede que yo por términos o para mi reporte me gustaría más bien establecer algo como masculino o femenino una descripción un poquito más detallada en lugar de dejarlo como está en este momento. Entonces podemos llegar a hacer alguna transformación algún reemplazo de valores. Ahora, si continuamos revisando dentro de esa misma tabla vamos a toparnos con una tablita que se llama años en el puesto actual y como lo pueden ver ahí hay una opción que aparece en blanco. Es esta primera opción que estamos viendo acá. ¿Qué sucede con esas valores que vienen en blanco cuando se tratan de columnas sobre las cuales no vamos a hacer ninguna operación? Llámese columnas como puede ser el nombre de la ciudad llámese la columna con el nombre del empleado el área, el rol. Cuando tenemos información en blanco dentro de esas columnas y graficamos algo dentro de Power BI pues lo que vamos a hacer es una categoría que como tal va a decir eso en blanco. ¿Y qué sucede con eso? Pues aunque no lo queramos esto va a generar ruido dentro del usuario final. Van a pensar que tal vez la información que tenemos en el reporte no se está cruzando de forma adecuada o podría llegar a pensar tal vez que sea algo de información faltante o el cálculo no se está realizando de forma adecuada también y pues lo que vamos a hacer aquí es reemplazar esos valores vacíos por algo. Definir algo. En este caso sería el número cero dado que es un usuario que aún no completa un año dentro de la organización o bueno, con ese puesto. ¿Bien? Entonces otro ejemplo de transformaciones. Adicional a esto tenemos también hacia el costado derecho una columna llamada sede con los códigos de la sede de ese lugar. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Este código lo vamos a utilizar posteriormente para crear nuestra relación contra la tabla de ubicaciones. Ahora bien, si yo voy a la tabla de ubicaciones tengo lo siguiente. Tengo que esa primera columna llamada sede si bien tiene el código de esa sede también tiene el nombre de la sede. Entonces puede que yo requiera dividir el contenido de esa columna en dos. Una con el código y otra con el nombre de la sede para de esa manera poder llegar a ser mi relación sin ningún problema. Entonces esto es otro ejemplo de transformaciones que podríamos llegar a necesitar dentro de Power BI. ¿Bien? Entonces, ya lo que vamos a hacer es acceder directamente al entorno de Power Query para empezar a hacer esas transformaciones y pues para ello basta con que vayamos al menú inicio y luego busquemos la opción que se llama transformar datos ubicada hacia la mitad de ese menú. Vamos a dar clic en esa opción y lo que va a hacer Power BI es que va a abrir una ventana adicional como lo estamos viendo acá. En este momento ya tenemos dos ventanas. La ventana de Power BI Desktop que es la que hemos visto hasta el momento la que nos va a permitir crear ese reporte y crear relaciones y demás. y la ventana de Power Query del editor de Power Query que es el lugar desde el cual haremos las transformaciones aplicaremos filtros eliminaremos columnas dependiendo de nuestra necesidad. Entonces nos vamos a ubicar aquí y vamos a comenzar con la tabla de recursos humanos. Vamos a buscar aquí hacia la derecha y nos vamos a topar con la primera columna que es la columna del género. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es un reemplazo. Voy a reemplazar que si la columna dice M pues voy a reemplazar todas las M por la palabra masculino. Si dice M F vamos a reemplazar por la palabra femenino. ¿Y pues cómo hacemos eso? En este caso le voy a dar clic derecho sobre cualquiera de las celdas que tengamos en esa columna género y le vamos a decir reemplazar los valores. Esto nos va a abrir la siguiente ventana. Entonces él lo que va a hacer es va a buscar la letra M en toda esa columna y cuando la encuentre la va a reemplazar por la palabra masculino. Le vamos a decir aceptar y ahí está. Ahora algo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos desde Power Query es que al costado derecho se van a crear una serie de pasos de transformación. cada vez que ustedes realizan algún cambio llámese este que hicimos un reemplazo de valores o cuando eliminan una columna cuando aplican un filtro el cambio que que ustedes realicen sobre los datos se va a ir documentando al costado derecho. Se va a ir agregando un paso adicional en este caso se agregó el que se llama valor reemplazado. ¿Bien? Y a partir de ahí el usuario podría llegar a validar si en algún momento tal vez hizo algo un ajuste sobre una columna que no correspondía puede llegar a eliminar el paso de transformación como lo estamos viendo aquí y de esa manera pues vuelven al estado anterior de sus datos. Otra cosa importante cualquier cambio que el usuario realice dentro de Power Query no va a afectar el estado original de los datos dentro de nuestra fuente de datos. Si yo voy y abro el archivo de Excel y voy a la columna género pues en la columna género va a estar la M y la F no van a ver el cambio que yo acabé de hacer y es que este cambio únicamente se va a realizar dentro de la información que se copió de ese archivo Excel hacia Power BI. ¿Vale? Continuamos. Vamos a ir a la opción F y vamos a hacer el mismo procedimiento. Clic derecho reemplazar los valores y en este caso vamos a reemplazar esto por femenino. Le decimos aceptar y listo. Ahí ya nos quedó pues la columna diligenciada como corresponde. Ahora vamos a ir hacia la derecha y vamos a buscar la columna de años en el puesto actual. Esta es la que yo les decía que hay algunos valores que vienen en blanco. Entonces ¿qué sucede? Cuando ustedes acceden a Power Query ustedes van a notar que debajo del nombre de la columna aparece una franja de un color en algunos casos verde en otros casos rojo o en otros casos negro esa franja nos va a ayudar a identificar de la información a la que Power BI se conectó cuántos registros tienen información cuántos registros tienen errores y cuántos registros están vacíos. Ahora algo importantísimo con respecto a la forma como Power BI carga los datos. Cuando yo estoy desde el entorno de Power Query él únicamente carga los mil primeros registros de cada una de mis tablas. En este caso Recursos Humanos él cargó mil registros cuando realmente puede que existan cinco mil pero él solamente carga mil y todas las transformaciones que nosotros estamos realizando en este momento son utilizando esos mil registros como base. Ahora una vez yo haya aplicado los cambios que quiero hacerle dentro de Power Query en ese momento es donde él procede a descargar ahora sí la totalidad de mis datos y esos pasos que yo acabo de aplicar de transformación van a ser aplicados de igual manera a la totalidad de esos datos no solamente a los mil sino ahora sí a toda la información que tenemos. Entonces vamos a acceder a uno de los registros que diga nulo como lo ven ahí y vamos a utilizar la misma opción de reemplazo clic derecho reemplazar los valores vamos a dar clic acá él va a buscar el valor nulo y cuando lo encuentre lo voy a reemplazar por el número 0 estos corresponden a los usuarios a los empleados que todavía no completan un año dentro de la empresa vamos a decir 0 lo voy a decir aceptar y pues ahí como lo pueden ver él reemplazó los valores y en la parte de arriba ahora mi franja pasa a aparecer por completo de color verde y listo ahí tenemos entonces las transformaciones aplicadas sobre la tabla de recursos humanos ahora voy a pasar a la tabla de ubicaciones que es la que tenemos en la parte superior y pues acá nuevamente tenemos una columna llamada sede la cual tiene el código de la sede seguida del nombre de la sede yo quiero coger esa columna y dividirla en dos ¿cómo vamos a hacer eso? vamos a seleccionar la columna vamos a ir al menú transformar en la parte superior y vamos a buscar una opción que dice dividir columna en este caso vamos a dividirla por un delimitador como lo pueden ver ahí hay un guión entonces vamos a utilizar la opción de por delimitador y acá Power BI identifica de acuerdo al contenido de la columna cuál vendría siendo mi delimitador en este caso él digo que era personalizado que era el guión sin embargo si lo detectó de forma no de forma adecuada pues yo aquí podría llegar a cambiarlo o podría utilizar la opción personalizado y escribir acá directamente el valor de mi delimitador las opciones que tenemos aquí abajito de dividir en esto va a depender principalmente es cuando en esa columna pueden llegar a haber muchos delimitadores yo no solamente tengo el código de la sede y el nombre de la sede sino tengo algo adicional tal vez si esa ciudad también estuviera en esa columna pues en ese caso estas opciones ya pasan a tener un mayor peso simplemente lo que se hace es si está la opción de más hacia la izquierda lo que él haría sería arrancar de izquierda a derecha en el lugar en donde encuentra el primer delimitador lo que esté antes de ese delimitador va en una columna y lo que esté justo después del delimitador va a ir en otra lo mismo va a ser si utilizamos la opción la segunda la que arranca más situado a la derecha entonces arranca ahora de derecha a izquierda y a partir de ahí pues lo que esté en el primer cuando identifique el primer delimitador todo lo que esté antes va a ir en la columna 1 todo lo que esté después en la columna 2 eso ya es dependiendo del orden en el cual queramos hacer eso y la última opción es cada aparición del delimitador que pues en este caso no va a tener ningún impacto de hecho cualquiera de las opciones que estamos viendo ahí nos va a servir perfectamente vamos a dejar cada aparición del delimitador y le vamos a decir aceptar y como lo pueden ver acá se acaba de dividir el contenido de mi columna ahora pasamos a tener 2 en donde esta columna la voy a llamar código sede y esta otra pues la voy a llamar nombre sede bien ya tenemos dos elementos bueno ya tenemos digamos que nuestra información de nuestra tabla de educaciones ya está ajustada como necesitamos ya lo siguiente que nosotros necesitaríamos hacer ya es directamente antes de empezar a graficar crear nuestra relación entre nuestras tablas esto lo haremos en un futuro video bien algo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se conectan a un archivo de excel es que se respete la estructura de ese archivo de excel a qué me refiero si yo vengo a donde está mi archivo de excel vamos a buscar por aquí aquí es donde están mis fuentes de datos aquí en la parte de fuentes de datos entonces si por ejemplo el archivo cambia de ubicación o cambia de nombre eso me va a generar errores dentro de Power BI bien más específicamente dentro de Power Query en el momento en el que yo mande actualizar mis datos si ustedes llegan a cambiar la ruta de ubicación de sus archivos o cambiar el nombre de sus archivos ustedes deben ajustar desde el paso de origen de las tablas que provengan de ese archivo tienen que cambiar la ruta o el nombre del archivo dependiendo de lo que haya cambiado si yo vengo aquí al paso de origen pues aquí pueden ver el nombre o la ruta de ubicación de ese archivo en particular bien ahora la recomendación si necesitamos hacer este ajuste en múltiples tablas la recomendación sería en lugar de hacerlo en el paso de origen hacerlo en el menú de configuración de origen de datos bien es mucho mejor porque si provienen de ese mismo archivo 10 tablas pues en lugar de hacer el ajuste tabla tabla de esas 10 pues lo hago desde acá y ya con un solo ajuste que yo haga ya lo va a tomar las otras tablas que otro tema tenemos que tener en cuenta con respecto a la transformación si el usuario me cambia el nombre de la hoja a la que me estoy conectando o el nombre de la tabla y por hoja me refiero a esto que tenemos acá que se llama recursos humanos y por tabla me refiero a esta que se llama ubicaciones si llegan a cambiar estos nombres Power BI me va a generar un error me va a levantar la mano y me va a decir oiga no encuentro la tabla ubicaciones no encuentro la hoja recursos humanos tienen que conservar los mismos nombres y otra cosa también que va a generar error que el usuario venga y me modifique los nombres de las columnas resulta que cd cambió el nombre y el usuario colocó código cd esto va a generar error porque dentro de Power BI hay unas referencias al estado original de mis datos entonces pues eso son como algunas recomendaciones que les doy para cuando tengan o se conecten a archivos de Excel pues básicamente que gestionemos muy bien esto que le comuniquemos al usuario cómo es que vamos a utilizar esos archivos de Excel y que no debería ser si lo que queremos hacer es que Power BI se actualice sin ningún problema y pues básicamente que podamos tener un reporte sin ningún error de conexión bien lo vamos a dejar así ya con esto lo último que haremos sería ir a las opciones de cerrar y aplicar en la parte superior del entorno de Power Query decimos cerrar y aplicar él como lo pueden ver ahí cierra el entorno de Power Query y se pone a aplicar los cambios a replicar todo lo que hicimos dentro de Power Query hacia acá porque incluso como lo están viendo ahí no estaba tomando el cambio en este momento ya es cuando él toma todos los cambios que hicimos dentro de Power Query tenemos nuestra columna código nuestra columna nombre si vamos a recursos humanos aquí ya va a aparecer el género escrito de forma adecuada si revisamos años en el puesto actual ya no va a aparecer la opción en blanco y ya con esto tenemos como tal listas nuestras tablas para pasar en el próximo video a la parte relacionada ¿vale? a relacionar nuestras tablas con esto finalizamos este video ¡Gracias!